¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empecé a hacer un vídeo del reciclaje de armas Para ver que piezas nos daban, si nos daban planos Cosas así Enseguida, reciclé como 10 o 12 armas Y no me dieron absolutamente nada Yo lógicamente me tuve que ir de vacaciones No pude subir ese vídeo Porque no tenía todavía respuesta De por qué no me estaba dando nada el reciclador Y es que cada vez que metía un arma Con un solo disparo Solo que estaba a punto de romperse en el reciclador Antes sí que nos daba cosas Ahora no me estaba dando nada y no comprendía por qué Todo eso sí que ya lo puede hablar en privado Con uno de los desarrolladores Pero no he podido hacer vídeo esta semana Y no lo he podido subir porque estaba afuera Y aunque yo ya sabía la respuesta No podía hacer nada Así que nada más llegar Vamos a hacer un vídeo Vamos a explicar cómo funciona el reciclador ahora Que hay mucha gente que ya sabe Porque ya esta semana seguramente ya lo habéis comprobado Que no da nada Pero hay mucha gente que todavía no sabe Por qué no le está dando nada Esas armas que ponemos a punto de romper Y es algo que no me gusta del todo No me gusta del todo Y vamos a ver por qué Bueno, después de que habéis visto De que he roto algunas Solo os he puesto alguna imagen Pero no os he puesto todas Ya digo que reciclé como unas 12 armas Antes de irme de viaje Y ninguna me dio nada Así que es más que suficiente Bueno, ¿cómo funciona ahora el reciclador? ¿Vale? Tenemos armas con diferentes durabilidades ¿Vale? Si nosotros ponemos este arma Por ejemplo, le ponemos Que ya he visto que tiene la durabilidad en rojo Aunque no está gastada del todo ¿Vale? No está gastada del todo Pero tiene la durabilidad en rojo ¿Vale? Este arma, aunque nos está poniendo Que tiene un 90% de resorte Es 63% de piedra de fábrica Etcétera, etcétera, etcétera No nos va a dar nada ¿Por qué? Porque ahora con el nuevo sistema Cualquier arma que esté por debajo Del 15% de durabilidad ¿Vale? No nos va a dar nada ¿Qué es eso aproximadamente el 15%? Pues bueno Aproximadamente teniendo El colorcito en rojo Ya veis la durabilidad de este arma Que está en rojo Igual que esta que acabamos de poner ahora mismo Que está en rojo también La vamos a poner aquí Luego vendremos dentro de una hora A recogerla Y veremos a ver Como no nos da nada ¿Vale? Las que he puesto Las que he visto eran armas Que estaban totalmente destruidas Si le faltaba un tiro Para estar destruida de todo Y esta a pesar de que le falta Un pelín de durabilidad Todavía no nos va a dar nada ¿Qué tenemos que hacer Para que estos porcentajes se respeten? Pues tienen que ser armas Que ya estén en azul ¿Veis? Esta ya tiene Un porcentaje que ya está en azul Tendrá más o menos un 20% O algo así Esta ya está en torno al 30% ¿Vale? Hay que saber que ahora Cuanto más durabilidad Tenga el arma ¿Vale? Más cantidad de piezas Y más fácil Va a ser ¿Vale? Hay unas tablas En eso hay unas tablas Pero no os quiero aburrir ¿Vale? Con tablas y con demasiados números Simplemente que sepáis Que si tiene el color en rojo ¿Vale? El arma no os va a dar nada Si que sirve para subir el nivel ¿Vale? Del reciclador Yo recomiendo De hecho ahora Eso lo explicaré ¿Vale? Si que sirve para subir el reciclador Pero no nos va a dar nada Así que si queréis conseguir algo Vais a tener que poner Este tipo de armas ¿Cuál es mi consejo? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Vale? Voy a poner armas que estén rotas No esta que tiene todavía Un poquito de durabilidad Voy a seguir poniendo las armas Que les quede un poquito de durabilidad Para subir el nivel del reciclador ¿Vale? Esas armas son fáciles de conseguir Las que les queda un solo disparo Pues las que vamos gastando Habitualmente las reservamos Y las seguimos rompiendo ¿Vale? Hasta que esto me suba A nivel 50 de armas de fuego Igual que ya tengo El máximo de mecánica Y el máximo de electrónica ¿Vale? Voy a subir el máximo De armas de fuego A nivel 50 Con armas casi rotas Una vez que estén Puestas las armas casi rotas Pondré Las armas que están enteras O que ya tienen la durabilidad azul ¿Por qué? Porque ahora mismo Tenemos un 15% de conseguir Si yo pongo esta Glock Por ejemplo Ahora mismo aquí ¿Vale? Me dedico a perder aquí Unos minutos ahora Si yo pongo esta Glock Ahora mismo aquí Tenemos un 15% De que me dé planos ¿Vale? Pero si yo esta Glock La pongo Cuando ya tenga el reciclador A nivel máximo Voy a tener un 30% El doble de posibilidades ¿Vale? Así que sí que es cierto Que ahora Lo que quiero son planos Quiero piezas Quiero cosas Pero si tengo un poco de paciencia Y estoy aquí Durante una semana O unos días subiendo esto Y me lo subo a nivel máximo Con estas armas Que están Que están bajas de durabilidad Que están casi A punto de destruirse Cuando empiece a reciclar Estas armas No hace falta que estén enteras Simplemente con que tenga la durabilidad azul Me va a valer Me van a dar mucho más Cantidad de piezas Para mis planos Además así vamos a tener tiempo Para ir recogiendo planos Y ver que planos nos interesa Ir acabando antes ¿Vale? Ese va a ser mi sistema Vamos a esperar una hora Vamos a reciclar este arma Para ver que no me da nada Me imagino que un 15% Ya digo que es un poco a ojo Porque nos han dado 15% Y eso es más o menos La durabilidad en rojo Puede ser que La tenga en rojo Pero esté por encima del 15% Porque no sabemos Ese rojo cuánto es Si es un 15% Si es un 17% Si es un 18% Pero más o menos Visualmente que sepáis Que si el arma está en rojo No va a dar nada Y si está en azul Cuanta más durabilidad tenga Más cantidad Más porcentaje va a tener Y más posibilidad Más cantidad de piezas De cada cosa Nos va a dar Vamos a esperar una hora Vamos a dejar que reciclamos Este arma Luego pondremos Las dos ¿Vale? Que tienen Esta durabilidad media ¿Vale? Que tienen ahí como Un 25% 30% o algo así Y luego ya pondremos Dos pistolas enteras Para que veamos un poquito La diferencia Entre unas armas Venga Vámonos Bueno ya estamos aquí Vamos a ver si nos ha dado algo Estaba ahí en el límite La pistola está ahí en el límite De darnos algo No darnos nada Vamos a ver si Nos ha dado algo Pasado como hora inmedia Algo así Así que tiene que haber Todo tiempo que se reciclara Y Uh Uh Mira nos ha dado resorte Nos ha dado resorte al final Así que fijaos Estando en rojo Si que nos da No vamos a poder apurar Tanto las armas Como antes Pero fijaos Que si que nos puede dar Estando como está Ahora mismo Vale Ya haré pruebas Vale Para ver en que punto Exactamente Tiene que estar Pero aproximadamente Como está ahora mismo Debe ser como el mínimo Para que nos dé algo Si el arma está vacía entera Ya sabemos que no nos va a dar Absolutamente nada Pero si tiene un poquito Rojo Vale Tenga ahí algunos Algunos disparos 10 disparos o algo así Si que nos puede dar cosas Vale Y nos puede dar Tantos resortes Como piezas de fábrica Voy a poner otra Porque tengo esa duda Por supuesto Luego reciclaremos también Eh Algunas de las que tienen Un poquito más de Más de capacidad Y luego alguna de las enteras Para probar Aunque ya digo que yo Eh Lo que voy a hacer es Reciclar armas desgastadas Vale Quizá ponga alguna de estas Que le queda justo ese 15% necesario Para que nos dé algo Vale Para que ya nos empiece a dar piezas Que a la vez que subimos nivel No nos hace falta desgastarlas del todo Vale Le podemos dejar ahí un poquito Vale Hay que ajustar muy bien Lo que dejamos Pero fijaos Más o menos pensaba yo Que iba a ser como Eh Si estaba rojo No nos daba Y si estaba azul Si Pero fijaos que estando roja Si que nos da Pero claro Tiene que tener Unos cuantos disparos todavía Así que venga Vamos a dejar esa Vamos a esperar otra hora Vamos a ver que nos da A ver si nos da algo En teoría debería darnos casi siempre Porque lo tenemos al 90% La clave es subirlo Para que esto suba hasta el 100% Y siempre 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 Por lo menos nos dé piezas de armas Estos Estos resortes Que hacen falta para las modificaciones Pero bueno Vamos descubriendo más o menos En que porcentaje exactamente Hace falta tener el arma Para que si que nos dé cosas Aunque ya digo El sistema Que a mi me parece ideal Es subir con armas Que solo les quede un disparo Que estén casi destruidas Subir el nivel del reciclador Al máximo O por lo menos todo lo posible Vale Hasta nivel 30 40 por lo menos Y ya ahí empezar a meter Armas con un poquito Más de probabilidad Ya habéis visto Que no hace falta Meterlas enteras Aunque lo que si que está claro Es que si las metemos enteras Vamos a tener Más probabilidades De que nos dé todas estas piezas Y desde luego Nos va a dar también Más cantidad de piezas Eso si que hay que tenerlo claro Ya digo que el sistema No me gusta Me gustaba más desde luego de antiguo Pero es lo que hay Hay que adaptarse Los cambios hay que asumirlos Yo lo he comentado A los desarrolladores Que me gustaba más Como que estaba antes Como lo quieren tener Y nada Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir reciclando Y vamos a ver las que tienen Más durabilidad A ver cuantas piezas Logramos obtener Bueno ya hemos reciclado Esta pistola también Que estaba ya veis Todavía tenía un poquito de durabilidad Estaba en rojo Pero tenía un poquito de durabilidad De hecho he reciclado Otro par de armas más Aunque las que he reciclado Eran Por eso habréis visto Que habrá subido un poquito más El nivel de reciclador Vale me ha subido un pelín más Porque he reciclado Un par de ellas vacías Que no me han dado nada Vale no me han dado absolutamente nada No le he podido grabar Pero no me han dado nada Ya veis que esta Esta última Que tenía un pelín de durabilidad Más o menos la durabilidad Que tiene Este lanzador Es que estaba buscando Un arma que tuviera Esa durabilidad más o menos Aunque tenga un poquito rojo Vale un trocito ahí Vale un Ya digo Ese 15% que hace falta Para que Para que nos de algo Simplemente un poquito Nos vale Pero ya veis que nos da Pues eso Un resorte Dos resortes Ya está Ya estoy viendo que Que es difícil que nos de Que nos de esto Bueno nos dará alguno también Tenemos poca posibilidad Pero nos dará alguno Ahora vamos a reciclar De alguna que tenga Más durabilidad Vale Para ver si conseguimos Más resortes Vale Y para ver si empezamos A conseguir ya Piezas de fábrica Y compuestos de carbono Y si hay suerte también Pues oye Planos de glock Pues perfecto Pero vamos a ver Seguramente como al meter Ahora un arma Iba a meter armas Que estuvieran un poquito Más dañadas Pero como hemos visto Que las que tienen rojo Ya nos daban algo Voy a meter un arma Que tenga más del 50% De durabilidad Vale que eso ya nos tiene que dar Más cantidad de resortes Vale La vamos a ir metiendo ya ahí Y ya nos Nos tendría que empezar a dar A lo mejor con un poquito de suerte Piezas de fábrica Y luego Como por último Reciclaré estas glock Vale Estas glock enteras Vale Ya digo que vosotros Por suerte No hace falta que lo hagáis Vale No hace falta que lo hagáis Que está diciendo todo el mundo Esto es una locura El reciclador está roto No nos da nada Bueno Ha cambiado el sistema Ya digo Simplemente cuando está destruida Del todo No nos da nada No tiene sentido del todo Vale Porque realmente lo que está gastado La munición El arma Aunque esté gastada Debería estar entera El arma Debería darnos piezas Pero bueno Así nos han decidido Que le vamos a hacer Hay que adaptarse Y hay que ver la mejor manera De seguir rentando estas armas Y ya digo En vez de apurarlas hasta el final Pues la apuramos un pelín menos Y nos dan Y el que le sobren muchas armas Y quiera meter armas enteras Que las meta Y le dará más cantidad de resortes Y más cantidad de piezas de fábrica Planos y compuestos de calor Vamos a esperar una horita Recibamos esta A ver que nos da Y luego ya empezamos a meter Las armas enteras Meteremos un par de ellas Para ver si con una solo Tenemos mala suerte O buena suerte Y a ver en que queda Vale Ya ha pasado otra hora más Recordad que teníamos Nos habían dado El primero nos había dado dos El segundo nos había dado cinco Esta compuesto de carbono Y los planos Esa es la pistola Que estaba más de la mitad Vale Lo único El compuesto de carbono Y el plano ha sido suerte Por eso no teníamos un 15% Pero ya veis Que las posibilidades Son mucho más reales En armas Que están más avanzadas Nos vamos a ver Lo que nos ha dado La pistola que hemos puesto Entera Puede ser que no nos dé Compuestos de carbono Ni piezas de fábrica Pero lo normal Es que el resort Si que nos dé Y lo normal Es que nos dé bastantes Porque ya tenemos Un 90% De posibilidades De obtener Vale Nos ha dado nueve Fijaos Nueve resorts Que son bastantes Eso sucede cuando ponemos Armas enteras Y eso que todavía Tengo las armas de fuego Ya veis a nivel 27 Por eso digo Que recomiendo Que primero subáis El nivel de las armas de fuego Todo lo posible Con armas degastadas Y luego ya Prendéis a poner armas Bueno Cada uno lo que pueda Con un poquito de durabilidad La mitad enteras O lo que sea Vamos a romper Esta otra más También Para ver que no es casualidad Que también nos va a dar Bastantes resortes Y con un poco de suerte Pues una pieza de fábrica Un compuesto de carbono Un plano Lo que sea Venga Vamos Bueno ya ha pasado una hora Desde que hemos puesto Este último arma No sé lo que me habrá dado Bueno creo que ha pasado Ya una hora No sé lo que habrá dado Pero desde luego Nos tiene que dar Si o si Resortes Nos dará seguramente Bastantes resortes Porque tenemos un 90% De lo que nos dé Y de las demás piezas Podemos saber si tenemos suerte Eso ya es cuestión También de suerte Porque los porcentajes Todavía no son Demasiado altos Mira 8 resortes más Vale 8 resortes más Por eso digo que Lo ideal Lo ideal Es subir el reciclador Con armas desgastadas Hasta que estos porcentajes Nos suban lo máximo posible Ya ves que este Como está al 90% Bueno ya está al 91% De hecho Porque hemos subido A nivel 27 Y lo subiremos Hasta nivel Hasta el 100% Y siempre nos dará Un montón de resortes Vale Yo recomiendo eso Que lo subamos Con armas De nivel Que estén ya Prácticamente desgastadas O como mucho Con armas como esta Que tengan ahí Pues ese 15% Que hace falta Para que nos empiece A dar piezas Vale Este es un lanzaganadas Vale No voy a reciclar Un lanzaganadas Pero Pero con esto Ya nos empezaría A dar piezas Y desde luego Ya si queremos Mucha más pieza Porque tenemos prisa Pues ya Armas que tengan Más del 50% O el 100% Como funciona esto Porque realmente lo veis Y los porcentajes Son los mismos Yo pongo un arma Desgastada Y pongo un arma Que esté a tope Full durabilidad Y veis que los porcentajes Son el mismo 91, 63, 16, 16 Vale ¿Por qué sucede eso? Bueno Simplemente Porque cuando ponemos Un arma desgastada Esos porcentajes No se aplican Vale Esos porcentajes No se aplican No nos puede dar nada Aunque ponga Aquí que nos puede dar cosas Si el arma está Totalmente desgastada No nos puede dar nada Vale Una vez que ponemos Un arma que está Ya por encima del 15% Vale Ya nos Nos aplicaría Estos porcentajes Vale Cuando el arma está Por encima del 50% Se aplicaría estos porcentajes Pero dos veces Vale Es como si Revisaran estos porcentajes Pues una vez Vale Y luego al 50% Los volvieran a revisar Así que nos pueden tocar Como dos veces Estos porcentajes Vale Cuando está al 75% Serían tres veces Y cuando ponemos un arma Que está al 100% Pues estos porcentajes Se chequean Cuatro veces Vale Cuatro veces Con lo cual tenemos Por eso tenemos Más posibilidades De que nos toque Y aparte Cuando nos da pieza Siempre nos está dando más Vale Es cierto que La que hemos puesto antes Al 50% Ha sido justo La que nos ha dado plano Y nos ha dado Compuesto de carbono Pero bueno Eso es cuestión Simplemente ya De la suerte Cuando vayamos poniendo Muchas armas Nos irán tocando de todo En vuestra mano Lo dejo chicos Yo desde luego Me voy a quedar aquí Reciclando mi arma desgastada Hasta subir esto a nivel 50 Con armas totalmente desgastadas Y cuando esté en nivel 50 Empezaré a reciclar Armas que tengan Algo de durabilidad Para que estos porcentajes Sean más altos Y me den muchas más piedras Espero haber aclarado Todas las dudas Del reciclador Que mucha gente Me estaba comentando Que poníais armas Como antes Desgastadas Y que Oye aquí Es verdad Nos están poniendo aquí Porcentajes Debajo Pero ya digo Que cuando están desgastadas Esos porcentajes Olvidaos de ellos Porque no se aplican Deberían corregirlo Y por lo menos Quitarlo Ya que no nos van a dar nada Por lo menos Que esos porcentajes Los quiten De la parte inferior Chico como decía Espero que esto os ayude Ya digo que hombre Desde luego Es un sistema Que nos gustaba más El antiguo Pero no hay que hacer Tanto drama Porque ya he visto Que el arma Dejándole con 8 o 10 disparos Tampoco es una barbaridad Ya nos puede Dar piezas de armas Exactamente igual Que antes Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Compartidlo con todos Vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es súper mentalizarse Y mentalizarse ¡Suscríbete!